En el hemiciclo del consejo, cuando ingresábamos al consejo, notamos la presencia del contralor del municipio de Palmira, Riturito Osorio Soto, en una participación clara en política y llamando a los concejales para que disolvieran el quórum del consejo porque no estaba de acuerdo con las decisiones. Entonces nos pareció una pieza periodística e intentamos grabar con la cámara del teléfono celular y el contralor, al darse cuenta de que estaba siendo grabado y que estaba cometiendo una irregularidad, le dice a uno de sus amigos que advierte que están grabando y que nos arrebaten el teléfono celular, hecho al cual nosotros no accedimos y de manera vehemente y fuerte impedimos la censura a la libertad de expresión porque lo podemos calificar de esa manera, una censura contra la libertad de expresión, contra el derecho a la información y se suscitó pues un enfrentamiento en el cual no fui agredido de manera física, simplemente exigí mi libertad de expresión y para esto tuve que optar por una actitud fuerte, vehemente y casi que agresiva también. Entonces pues queda claro también que hay una situación además de lo candente que está ocurriendo en el consejo con estas elecciones de personeros, lo que ocurrió con la elección de contraloría, pues también hay una intervención ahí como para frenar el derecho a la información. Sí, hay unos intereses y hay una intención de presionar al consejo y a la administración municipal a tomar unas decisiones que no han querido tomar tanto el consejo como la administración municipal y esto ha ocasionado primero la dificultad para la elección de personeros y segundo los enfrentamientos que se han causado no solamente contra un periodista como el que habla sino entre los mismos concejales que parece que hoy ya está entrando en cambio. Bueno, muchas gracias por estar en Palmiteveo. Gracias a Palmiteveo, ya vi la nota que apareció sobre la situación que se presentó anteriormente en los comentarios que han hecho varios periodistas palminanos que residen en el exterior y periodistas colombianos y ciudadanos que han querido defender la libertad de expresión que es lo que pretendemos.